¡Suscríbete al canal! Para los de Twitch estoy hoy Ya saben que si gustan ver esto Estoy todos los días en vivo Así que pueden pasar por ahí Twitch.tv Va diagonal Minino Me cuesta un poquito decirlo Acabo de despertar de un sueñito Y pues estoy como que desenredando la lengua Ya me suelo Y pues nada más Sean ustedes bienvenidos Ahora Vamos a empezar a contar lo que pasó el día de hoy Porque Si bien no es de las mejores cosas Es algo muy interesante Ya que es algo Algo que a mí me impresionó en la mañana Me quedé pendejo La neta Me quedé pendejo Las cosas como son Y es que este Esperen Me tengo una araña aquí en mi mueble Muérete perra Ya está ¿Por dónde empiezo? Es que es interesante Pero al mismo tiempo No No lo sé A ver Pues La cosa estuvo así Anoche En la madrugada Antes de que ella me viniera a acostar A dormir Se me ocurrió revisar mi Facebook Las historias en Messenger Que suelo ver Porque a veces no tengo No tengo nada más que ver Ya en YouTube Ni nada A veces simplemente ya No hay nada más Y se me ocurrió a mí Este Revisar Las historias Y empecé de repente Hay unos vatos Que ya sé que suben Pura pendejada Entonces Empecé a pasar a lo bestia Y En algún punto De tanto pasar rápido Algunas Otras Despacio Sin querer Caí en la Historia de mi morrita ¿Vale? Yo no sabía que había subido Historia Ni sabía que tiempo Tenía puesto Pero lo que Si me impresionó Era que se veía muy bonita No es cierto Me impresionó Lo de la historia ¿Vale? Y después la pasé Regresé Dije Si no No es que había una Que me gustaba Pero o sea Quería dejarle ahí Una reacción Pero dice no A lo mejor Se lo tomó mal No lo sé Y pues al final Dije A mí me gustó Y es una historia Y está para verse ¿No? Pues le di me gusta A la verga Teiloilo Bienvenido Buenas noches Bienvenido Bienvenido Entonces agarré Y yo le di me gusta Chingue su madre Y luego 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 Em Espérame un segundo A ver Luego de eso Se me ocurrió La grandiosísima idea Gabincito Hola Bienvenido Buenas noches Este Después de que Se me ocurrió La grandiosísima idea De dejarle ahí Un me gusta Le iba a dejar Un mencora Pero no A la verga Este Si lo dejaba Ya iba a ser muy raro Porque Ya de por sí Es como raro Para ella ¿No? Que Yo que tengo 21 Ella que tiene Apenas va a cumplir 17 Que a mí me gusta Entonces es como que Raro para ella Pero Ya está Le di me gusta Y hasta ahí Todo normal ¿No? Dices Ok ¿Qué tiene de raro eso? Férenme tantito Perdón Es que acabo de despertar Y cuando despierto Tengo mucha sed ¿Vale? Bueno Lo raro en eso Es este Que en la mañana Yo no sabía Que teníamos que llevar Bata para el laboratorio Bueno Igual no tengo bata Así que siempre tengo Que estar rentando Y la directora me dijo Si tú trabajas En eso De fabricar prendas Porque no te fabricaste Una bata Le dije Es que Ahí lo curioso Muchas veces Cuando uno trabaja En ciertas cosas No hace las cosas Para él O muchas veces Se le olvida O X cosas Simplemente No lo hace Entonces Me empezó A echar Plática Y todo A ver Espérame Ah Chingada Verga Me echó Me echó Plática Y todo El pedo Y que vergas Es esto A ver Ábrete Verga Cállese La verga Después de haber rentado Mi pinche batita Y todo De hecho Debí de ponerle Just chatting Este Esto va a tardar Un poquito Porque Si es una historia Algo larga Por ahí Gabencito Puedes ponerle Bueno Continuando Cuando salí de ahí De la dirección De prefectura Que es básicamente En la entrada También Noté que venía Pues mi morrita Por cierto La directora Me contó Unas historias Si quieren saberlas Déjenme en el chat Este Si no Pues Pues simplemente Aquí voy a continuar De todos modos Si no Luego se los cuento Si quieren Claro Noté que venía Mi morrita Salí Y dije Ya vale madres Otra vez no me va a decir Ni buenos días Ya pa' qué chingados Me empecé a deprimir Allí En ese preciso momento ¿Vale? Volteo Doy Un paso Y escucho Hola Alan Y yo me quedé ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué? ¿Habló? ¿Mi nombre? ¿A mí? Meme del negro Confundido ¿Ah? Yo me quedé Como de ¿En serio? ¿Dijo mi nombre? Por un segundo Me puse muy Pero muy nervioso Tantos A ver Febrero Marzo Abril Mayo Ya cuatro meses Y hasta apenas Me vino a hablar Wey Muchas preguntas En un solo momento ¿Por qué? ¿Por qué camincito? Y Si me quedé Como Dijo mi nombre Dijo Mi nombre Y ok Para alguien Que no te ha hablado En cuatro meses De repente Simplemente Volver a empezar Por un Hola Alan Es como Que extraño ¿No? Yo me quedé ¿What? Entonces Yo me quedé Pasmado Me puse nervioso Literal Se me notó Muchísimo De hecho Se me notó Muchísimo Porque Cuatro meses Wey Y hasta apenas Me dirigió Directamente La palabra No fue algo Que pasó No fue algo O sea Fue directo Ahora sí Fue Para mí Definitivamente No fue porque Simplemente Pues Teníamos que Pasar por el mismo lado O algo así ¿No? O sea Pum Digo Cuando yo salí Lo primero que pensé Es Ahorita va a acelerar El paso Se va a adelantar Y se va a subir Rápido al salón Y ya está ¿No? Y no No esperaba Un Un Hola Alan Y como Les digo Me quedé pasmado Así Me quedé Quieto Congelado ¿Qué? Ella repite Buenos días Alan Y yo me quedé Sí Definitivamente Me está hablando A mí Definitivamente Me está hablando A mí Y pues ya Le respondí Hola Parecía Stitch Pero en una versión Fea y gigante Es que En serio Fue incómodo De primer momento Para mí fue Extraño Luego de eso ¿Ah? ¿Cómo cierro? ¿Qué dice? Perdón Es que Aquí no sabía Que había chat ¿Qué pedo? Luego Luego De eso De hecho Subimos Platicando Porque Le dije Que si Traía su bata Porque La íbamos a necesitar Que habían dicho Que la trajeramos Todos Y la chingada Y me dijo No, no, no Ahorita Me rento una Y se iba a regresar Y yo me esperé tantito Y dijo No, mejor luego Vengo por una Y se dio otra vez La vuelta Y empezó a caminar Bueno, más bien Empezamos a caminar Junto Y yo Por primera vez No estás elevando el paso Ya no me siento Como una cosa Perdón Y entonces Este Luego de eso Me dijo Que A ver si encontraba Una bata Para ella Después Porque pues Luego las rentan Todas O No hay De su talla Y le digo Estás hablando En serio O sea De tu talla Siempre hay Bueno No se lo grité Pero sí le dije De tu talla Siempre hay ¿Sabes? O sea Tu tamaño Te permite Ponerte Básicamente Cualquier bata Y te va a quedar El problema Somos personas Como Eileen Y yo Eileen pues Aunque Cualquier bata Le queda Por el largo De sus brazos Por lo mismo De que salta No le quedan Todas Entonces Tienen que usar Una como De mi talla Que tiene Así las pinches Mangas Bien pinches Largas De simio A la verga Pero Es como que Toda Eileen Entra en la manga O sea Pinches Mangas Enormes Y Y así Y así Me dijo Te estás burlando De mi Le dije No 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 Simplemente Soy honesto Es como Velo como Una virtud Porque Tú puedes Llegar Pedir Cualquier bata Te la pones Y ya está Ni siquiera Necesitas Medirtela Solo La agarras Y ya te vas Nosotros Tenemos que llegar Probar una Probar otra A lo mejor Esta si me cerró Pero está corta De las mangas Esta está larga De las mangas Pero parece De doctor simi Voy a terminar Bailando así O sea No mames Esa madre Está Bien Bien grande De hecho Si hay una Que está grande Y nunca alcanzo Esa pinche bata Pero bueno Le digo Tú Nada más llegas Toma en una De las chicas Cualquiera Ni siquiera Necesitas probártela O sea A nosotros No Nosotros nos tienen Que buscar Una de las grandes Tenemos incluso Una de Entre todas Que nos queda mejor Y Es un riesgo Realmente Porque a veces Llegas Y la misma bata Le queda Otros tres vatos O Y una morra ¿No? Así Y te casas No Yo vine primero No voy a soltar Esta bata Esta me queda bien Y pues así Pasa Luego Este Conforme Íbamos subiendo Le 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 remarqué Su estatura ¿Vale? Me dice No me hagas sentir Más chaparra De lo que soy Le digo No está bien O sea Le digo De verdad Está bien Que tengas Esa estatura ¿Qué? ¿1.58? 1.60 1.60 Definitivamente 1.60 Sí Definitivamente Me dijo No Le digo 1.65 Entonces No te doy más Porque yo mido 1.78 Y pues la verdad Todavía te saco Un buen tanto De estatura Me dijo No, no, no Le dije Sí, sí, sí 1.58 1.60 Más o menos 1.58 Definitivamente Te doy 1.58 Esa es Natali Natali Bienvenida Bienvenida Buenas noches Buenas noches Militar Y bienvenido También tú Y Con su 1.58 Es la mujer Más bonita Que conozco Es hermosa Para mí Vale Pero En definitiva No me esperaba eso Luego de eso Nos tocó Educación física Jugamos Footbase Que Me tocó estar En el equipo De ella De 16 jugadores Me tocó estar En el equipo De ella Fue extraño También Porque Nadie Nadie De mi equipo Sabía jugarlo Bueno Nadie en el salón Sabía jugarlo Y yo me quedé como de No mames Eso se juega en primaria Cabrón Y entonces Me remarcaron Mi edad Claro Como tú tienes 21 Y yo Se me cayó Mi bastón Espérame un segundo Entonces remarcaron Mi edad De una manera De una manera Muy agresiva Y me sorprende Que mis compañeros No sepan Jugar Footbase Es lo más Perro fácil Del mundo Es lo mismo Que Baseball Pero con las patas Wey Y en el salón Hay un chingo De weyes Que juegan Bien Fútbol No es mamada Pero O sea Le pueden pegar Chingón Al balón Pues de todos Los que En mi equipo Estaban Que saben Jugar Fútbol Ningún puto Huevón Quiso levantarse Y patear El pinche balón Como se debe Se me cayó Mi bastón Si es que No mames Entonces Terminé Más o menos Explicándole Rápido A mis compañeros Cómo jugábamos O cómo se juega Footbase Porque me empezaron A preguntar Algunos No todos Obvio Algunos Pues Ni siquiera Les importaba Porque ni siquiera Era su intención Pasar Pero al final La maestra dijo Van a pasar Todos Y nosotros Nos quedamos Como Ya valió Verga Yo tampoco Quería pasar Pero bueno Afortunadamente Cuando pasé En la segunda Ronda Si porque En la primera Nos quedamos Como cinco Carreras Este Seis carreras Hicieron seis carreras Los que habían pasado Y De hecho Yo les iba diciendo Más o menos Cómo jugar Lo que podían hacer Que no podían hacer Y pues Ese tipo De cosas Entonces Cuando pasó Mi equipo Que fue En la segunda Y me tocó Patear a mí Como Veinte personas Después No es cierto Como Cinco O quizá Diez personas Después No recuerdo La verdad Todos Me vieron Con ojos De No mames Ese cabrón Tiene un chingo De hueva No la va a disparar Pero ni a tres metros Madres La vole Así tal cual Y básicamente La misma cara Que Y la misma velocidad Que acabo de hacerles A ustedes Es la misma cara Que ellos pusieron Podría estar viejo Cabrones Pero a mí No me da hueva Patear el pinche Balón Cuando me toca Pasar Y es que neta Me levanté Con un chingo De huevo Así Con Parecía Parecía Que este Parecía Ballena Que me iba a tirar En el pasto Todo de lado A la verga Armando Bienvenido Muchísimas gracias Por pasar por aquí Ese personaje rojo Es ninja O que es Es un ninja De hecho En el mundo De Warframe Tiene otro nombre Pero sí Básicamente es un ninja Todos de hecho Son ninjas Nada más Que tienen Diferentes habilidades El mío Es más ágil En comparación Con los otros Que te dan De inicio Como no tiene Mucho tiempo Que empecé Pues sigo teniendo Mi personaje De inicio Entonces ¿Estás de acuerdo Con Con el trío? ¿Qué? Supongo Que Sí No lo sé Y Al final de cuentas El equipo El primer equipo Que pasó Ganaron Nueve Nueve a Ocho O sea Nos faltó una carrera Para empatarlos Hijo de su puta madre Es que me dio hueva Pasar a patear ¿Sí? Por favor No quiero hablar de eso Pero Pues En definitiva Le pegué con huevos Porque Dije Bueno Ya estoy aquí Ya ¿Ya qué pedo? Chevalón A la verga Es más Me pude dar el lujo Me podría haber dado el lujo Más bien De irme caminando Desde mi punto Hasta el primer Este La primera base Pero La La norma Dicta Que hay que correr Entonces Tuve que correr Esperaba llegar al segundo Pero en ese momento Sí lanzaron el balón Porque el mismo Que fue por ella Tiene igual Una pinche pata Este Súper pesada Y le dio con madre Y la regresó Y dije En él Ni vergas Yo por ahí No paso Ya sé cómo invitarte A mi nave A ver Invítame Y entonces Ya regresamos Al salón Y todo Y de hecho Nos tocaba hacer Bueno Si vamos a bajar A hacer experimento ¿Vale? Pero solo los que Van a presentar Cosas el Lunes Creo No sé qué pinche día ¿Vale? De lo de De lo de química Que les había platicado Que nos van a poner Un pinche stand Y hay que explicar Una madre Y todo eso Y me invitaron A mí a estar En otro stand Pero de Este Signos vitales O sea Voy a ir a tomar Voy a ir a hacer Tomas de presión Este ¿Qué más Se tenía que hacer? A las habilidades Médicas dentro de ti Y aquí Es donde Entro yo Sí Definitivamente O sea Tengo como que Las habilidades Pero no sé exactamente Qué es lo que hago ¿Vale? Solo sé hacerlo No me sé Los nombres ¿Ok? Pero Sí Básicamente Todo lo que es Lo básico En toma de signos vitales Toma de presión Toma de temperatura Toma de glucosa Este Que El otro El cuarto No se me olvide No me acuerdo Cuál es Este Y ya Son entre cuatro Y cinco cosas Que se tienen que hacer Que A mí me dijo La chica Mira Tú vas a estar Nada más Con tu bauma Y tu estetos Y chingue su madre Y dije Ok Perfecto Yo Yo me voy a hacer Pendejo Chingue su madre Pero bueno Regresando a lo de química En ese momento Tuve que bajar Mi bata Y todo Y mi compañero Le pregunté En buen pedo Porque llegó Mi mejor amigo Que también es mi compañero Me dijo Que no había llevado Los materiales Que habría que comprarlos Y pues sí Los compramos ahí Todos en la escuela Pues necesitábamos Vinagre Tuve que ir Con una compañera Que llevaba Medio litro De vinagre Tuve que pedirle Su frasco Tuve que ir A buscar los limones O sea Un chingo de cosas Que tuve que ir a buscar Junto con él Y varias de ellas De hecho yo Las pagué Y al final de cuentas El muy cabrón Se mamó Porque Le salió mal El experimento Y pues yo Me emputé Con él Porque le estaba Preguntando Güey ¿Seguro que te acuerdas? ¿Seguro que te acuerdas? Me dijo Sí Sí Estoy seguro Que sí me acuerdo Y dije Sí Me lo repitió Chingo de veces Que sí estaba seguro Y le dije ¿Estás seguro? Porque si la cagas Te voy a pendejear Y la cagó Entonces me emperré Porque Encima de que En el salón Habían puesto una actividad Y nosotros tuvimos Que salir del salón Para ir a hacer Nuestra pendejada Para que este pendejo La hiciera mal Encima Él pidió ese experimento Entonces era su responsabilidad Saber todo lo que Se tenía que presentar Y todo lo que Tenía que pasar Pero no sé Qué pedo le pasó Pinche esa noche Que no me quiso decir No es mamada Pero En definitiva Este Cagó El experimento No quedó como debía O sea Sí salieron resultados Pero no los que queríamos No era lo que esperábamos Y al menos yo No estoy satisfecho Él sí Porque dijo No mames Nos salió neutralización Y yo Sí pendejo Pero no era eso Y lo sabes No puedo invitarte Me apareces desconectado Ahorita checa A lo mejor es porque No estoy jugando todavía Y entonces Tuvimos que regresarnos Al salón Tuvimos que pedir El trabajo Que estaban haciendo Ahora tengo que hacer Una investigación Sobre ese pedo Que de hecho Igual tenía que hacerla Porque ese día De lo del stand A lo mejor nos preguntan Chingadera y media Y pues que yo no sepa Sería muy pendejo Igual iba a investigar Pero no quería hacerlo De lunes a martes Quería esperar ahorita Toda la semana Hacerlo despacito Ir buscando poco a poquito Qué era lo que se necesita Y todo Y pues por mí No había problema Si no lo hacíamos hoy Si no intentábamos La pendejada hoy Porque al final de cuentas Este Si no lo hacíamos hoy Pues me daba tiempo De hacer el trabajo Que dejó la maestra En el salón Hacerlo en No sé Una hora Media hora Y el resto de hora y media Dormirme Porque anoche Me dormí como a las dos Dos y media Por si no lo sabían Bueno de hecho No lo sabían Pero me dormí dos y media Entonces yo iba Con un huevo de sueño Y este pendejo también Pero no sé qué pedo Iba de malas Literalmente Iba de malas Entonces Así no te salen las cosas Y Pues yo me emputé por eso Pero ya estando en mi salón Me puse a pendejearlo Sobre Pues Su chingadera Que arregle sus cosas Porque pues Para el lunes Tenemos que estar Pues Bien No No puede estarla cagando Menos con Las personas Ya viéndonos Más porque vienen De otras escuelas Entonces En serio Dicen que tiene El nuestro Ah vaya Es bueno saberlo Ah sí De hecho sí También vienen De la UNAM Y así Entonces imagínense Y que Este güey La cague Pues es lo que Me estresa Quería intentar Lo de la bobina De Tesla Pero justo ahora Ya no tengo dinero Porque pues Dije Ok Bueno ya se les ocurrió Su pendejada Van a ser como 50 o 100 pesos De sus mamadas Y pues ya está Y de la bobina De Tesla No espera Van a ser como 20 o 30 pesos De sus pendejadas Vale Y de la bobina De Tesla Como entre 150 y 300 pesos Dije Pues está bien Por mí está bien Me ahorro una lana Y ya en el salón Mientras lo pendejaba Y todo eso No hice ni vergas Del trabajo Me dio una hueva Terminarlo Es que Cuando llegas Tienes que pedir Pues las imágenes Luego tienes que estar Preguntando Qué chingado Se va a hacer Para que al final Siempre recurra La misma persona Porque ninguno En el salón Me sabe explicar bien Qué es lo que Tenemos que hacer Entonces terminé Yendo otra vez Con Aileen Y ahí estaba Mi morrita Y no me acuerdo Qué pasó ahí Pero no fue Nada extraño Igual se sentía Un ambiente Más relajado Más tranquilo Después de Tantos meses Por fin Por fin Por fin Perdón Me sentí Este Un poquito más tranquilo Al acercarme A esa zona Descansé Descansé Y le pregunté En buen plan Aileen Pues qué Teníamos que hacer Me dijo Y todo Y a mí Pues me siguió Dando hueva Traté de que se me fuera Pero ya no se pudo Y como 10 minutos Antes de terminar La clase Se me ocurrió Escribir en mi libreta El nombre De mi morrita Y decorarlo Porque sí Así soy Pero lo hice Con la única Intención De dejar abierta Mi libreta Y ver si Ella la revisaba Y la revisó Vale Regresando del recreo Aileen me dijo Adriana Vio Cómo escribiste Su nombre En tu libreta Y ahora dice Que le das más miedo Yo me quedé como Puta madre Pero después lo recapacité Espera 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 Vio Que escribí en mi libreta Su nombre Ni siquiera estaba grande O sea Estaba en un En una En la orilla De hasta arriba De donde se pone Este De donde se pone La fecha Vale Ahí en esa orillita En esa esquinita Básicamente Estaba escrito Y estaba decorado Y volteo Después de sentirme mal Como por Diez segundos Volteo y le digo Bueno Pero de hecho Lo puse con esa intención Quería saber Qué pasaba Porque Tú bien sabes Le dije a Aileen Que nunca Nunca dejo Mi libreta abierta Jamás Y esto Lo saben Básicamente Todos mis compañeros Espérame un segundo Ah no Ya Perdón Es que creí Que era algo importante Este Vamos a invitar A Militar A mi órbita En lo que Me acuerdo Me acuerdo Un poquito Qué más Le dije Porque Si se me olvida Se me olvida Vale No Este es Este El perfil Pero está bien Porque así lo voy a poner En En Este Solo amigos Y aquí buscamos A military A la chaval Restful joker No recuerdo Quién es ese Men Bueno Ya está Creo que ya me acordé Lo demás Que pasó Fue que Le pregunté De hecho A mi mejor amigo Y me dijo Güey Es que tú nunca Dejas tu libreta abierta Le dije ¿Ves? O sea Yo soy de los que sale De mi salón Y cierro mi libreta Meto Todas mis cosas A mi mochila Como si ya me fuera a ir Y ahí lo dejo Porque o sea No me gusta que esté botado Si de repente pasa algo O si de repente Hay una emergencia Y me tengo que ir Quiero que mis cosas Estén bien puestas Para nada más llegar Tomar y Largarme a la verga Muy Pero muy raras veces Y muy específicas De hecho Dejo mi libreta abierta ¿What? Dejo mi libreta abierta Entonces La pregunta aquí es ¿Por qué chingados Revisó mi libreta? O sea Yo he visto muchas libretas En mi salón abiertas Y jamás me detengo A leer nada Pase por donde pase Me vale madres Que digan las libretas Solo Que vaya yo A algún lado Por ejemplo Al estante Y haya una libreta En específico De alguien ahí Pues yo voy Y la dejo en su lugar Sin abrirlas Ni nada O de repente Que esté una libreta Sobre mi lugar Y yo no sepa De quién es Pues obviamente Reviso Buscando nombre Y ya que lo encuentro Pues voy y dejo La libreta en su lugar Pero no reviso Nada más Si está simplemente Así sobre las mesas De los demás Pues yo no la reviso Porque a la verga O sea La pregunta aquí Fue Y le dije A Aileen Entonces ¿Qué chingados Hacía revisando Mi libreta? Porque El nombre Si vas caminando Normal Ni siquiera se ve O sea Ni por mera curiosidad Se alcanza a notar Me quedé Yo Le dije Entonces Yo No soy el acosador Lo hice Solo por Joder ¿Vale? Lo hice solo por Joder Ah bueno Sí Ok ¿Me invitas otra vez? Claro que sí No mejor Invítame Para grupo abierto De Del juego Y así te puedo invitar Ah vale Vale A ver entonces Espérame Le damos aquí Ahí Le damos al primero Ahí está Aquí está Y Es eso ¿No? O sea que Ella Se metió a revisar Mi libreta Básicamente Entonces Aileen me dice Eres raro Le dije Sí Pero Bueno Yo le pregunté En buen plan Soy del raro Bueno O del raro Malo O sea del raro Que te cae bien O del raro Que dices No mames Si es muy raro Para mí Vámonos Y me dijo No 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 Eres raro Raro bueno Porque me caes bien Y dije A la verga A huevo Pero sí Básicamente Para todos mis compañeros Soy raro Porque a veces Tengo mis audífonos Y hay canciones Que me gustan Pues entonces Hago ciertos gestos Ok Pero Y entre otras cosas Y ciertas Chingaderas Que a veces Digo O sea No hay mal plan Sino que Es como que Por la experiencia Que tengo Porque ellos Son No sé Son como Más Más nenes Cosas que A mí me tocó ver A su edad Como que ellos No las han visto No sé Como que A veces Su madurez No sé No sé No sé Sinceramente Son como Más nenes Pero bueno Regresando al tema No tiene cara ¿Ah? Pensaba que Se veía su cara A través del visor Del casco No No se ve su cara A través del visor Del casco Ay Se quedó sin pila Misel Bueno Por lo mientras Ya vi que Se ve bien El stream Entonces puedo Continuar Y Verga Ah Me quemé Esperen un segundo Ah Está caliente Es que la lámpara Que uso Se calienta mucho Del foco ¿Vale? Entonces Me quemo Y eso que es una Lámpara que va aquí En la cabeza ¿Qué pedo? Se mama Pero bueno Entonces Esa es la La cuestión Del día de hoy ¿Por qué chingados Revisó mi libreta? No tenía por qué Si quería ver Qué tenía anotado No tenía anotado Nada O sea Creo que con Únicamente Haber visto Que no había nada En el resto de la hoja Era más que suficiente ¿Pero por qué chingados Revisar qué era Lo que estaba escrito Ahí en esa esquina? ¿Qué pedo? Así que Yo no la espanté Ella solita Se espantó Yo solo lo puse Por joda ¿Vale? Sabía que La revisaba Pero Tenía curiosidad De saber Si realmente La revisaba Y pues sí En efecto Aileen me lo acaba De confirmar La revisa Porque ¿Por qué chingados Estás? ¿Por qué chingados Te asustas? Y sí noté Que me estaba Viendo raro De hecho En el recreo ¿Vale? Este Esto Es algo De lo que yo Me di cuenta Y por eso dije Verga Así lo leyó Porque estaba Comiendo bien Agustín Aquí con mis compas Y todo el pedo Y de repente Iba a pasar ella Enfrente de nosotros Pero yo alcancé A ver que venía Y de repente Se detuvo Y le dijo Hizo un gesto Que Pocas veces he visto Pero Sí fue como Verga Ahí está No mames Ya me quiero ir A mi casita Y Dije No mames Este Ya Valió Verga Se Se va a dar ahorita La vuelta Y se va a ir Y sí En efecto Se detuvo Se dio la vuelta Y se fue Y dije Definitivamente Ya lo leyó Pero ahorita Que entra al salón Me lo va a decir Aileen Luego Cuando estábamos Subiendo las escaleras Así como Yo entré al salón Ella también Me iba a entrar Y decidió No entrar Por Alguna Extraña razón Decidió no entrar Hasta que llegó el maestro Como 15 20 minutos después Ya que llega el maestro Ellas entran Entra Aileen Se sienta Detrás de mí Y Me dice Pues me dice Específicamente eso Que Vio Que había escrito Su nombre en mi libreta Y me dijo Le dio miedo Y yo dije Da madre Pero Les digo Después cuando lo reconsideré Fue como Que chingados Haces revisando Mi libreta Como Porque chingados La revisaste Eso le va a enseñar Dos cosas Primero Que no debes De andar Usmeando En la libreta De otro Y segundo Y segundo Que obviamente Me sigue gustando A la verga Pasamos de 5 a 1 Que verga Entonces Creo que soy muy hábil Con esto Es que Yo tenía La duda De que ella Revisara Mis libretas Ahora tengo La certeza De que La revisa Cuando no estoy Viendo Pasa A chismosear A las libretas De otros Quizá No solo La mía Quizá La de otros También Pero en definitiva Este Ahí está Ahí está Ella solita Se espantó No fue mi culpa Era su libre Derecho Este No haber Visto nada Y Pasarse de largo Y no saber Que había algo Ahí escrito Creo que Ya no está La opción De invitar A lo mejor Le van a hacer Un ajuste Entonces Probablemente Por eso La quitaron Luego de eso Este Tuvimos Clase de taller De lectura Y redacción Español Para hacerlo Más corto Vale Y entraron Dos chicos Nuevos Que Fueron Básicamente Los suplentes De la miss Que creo Que son pareja Oye amigo Ustedes son pareja La chica Muy bonita El vato Muy simpático O sea No estaba feo Pero estaba simpático Vale Caía bien Era agradable Y Les digo En esa clase De hecho Toda esa clase Me la pasé Básicamente Diciendo a la Eileen Que Que chingados Estaban haciendo Revisando mis libretas Déjenme Me acuerdo Cómo se movía Aquí Aprovechando En lo que En lo que Sigo Con lo suyo Nos dejaron Unos trabajos Que pues La neta Yo no Yo no hice Yo no resolví Y al final De la clase Que viene Lo importante Ya me enteré Porque la vez Pasada Que les había Platicado Que llamó Cierto maestro De matemáticas O sea El único maestro De matemáticas Que tenemos Llamó a mi morrita Y yo le hablé Creo que lo hablé En el stream Del viernes pasado Creo Y Ella de hecho Este Le dieron Una evidencia Extra Yo no sé Cómo Yo no sé Por qué Pero Uno Uno de mis amigos El maestro O sea El de matemáticas Siempre le está Chupando la verga No él No mi compañero A él Sino él A mi compañero O sea Y es que No es mamada Pero mi compañero Si es La puta madre Es un puto genio A la verga Al menos Él no es huevón O sea Como yo Porque Bien podría Yo echarle ganas Y sin pedos Pues estar ahí Pero La neta es que Soy flojo Soy un huevón Hecho y derecho Eso no se me va a quitar Y le dieron Una evidencia extra No sé debido a qué Pero él Él tuvo que ver mucho En eso de la evidencia extra Porque Apenas me enteré Básicamente es para ella Un punto más Entonces probablemente No salga con siete Ni ocho Quizás salga con un nueve En su boleta Lo cual es bastante bueno Para ella ¿Vale? Y me alegro Está bien Pero Ahora tengo curiosidad De saber Por qué le dieron La evidencia extra Quizá fue por méritos propios Quizá no A lo mejor Simplemente pues Mi compañero Le recordó al maestro Que le iban a dar A ella una evidencia extra Yo qué sé ¿No? O sea X cosa Y Estoy tranquilo Porque ya sé Qué es Después de eso Tocó Este Basketball y Volleyball A ella le toca Volley A mí me toca Basket Los de basket Nos dejaron salir Pero mi mejor amigo Tenía que quedarse En entrenamiento De 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 Fútbol Perdón Es que se me olvida Que ese güey Esté en Esté en Fútbol Él se tenía que quedar En entrenamiento De fútbol Y Este Pues mientras lo esperaba Yo estaba chingando A mi morrita Ya ven Cosas comunes ¿No? Cosas comunes Y en algún punto Estaban dándole vueltas A la pinche cancha Como mecos Porque pues La La que siempre usamos Está usada ahorita Por psicología Por eso básicamente Los de basket No tuvimos Entrenamiento Pero los de boli La maestra De De Educación física Es básicamente Me vale verga Que el pinche sol Esté como en el pinche Desierto del Sahara Ustedes se quedan A entrenamiento Porque lo dicta La semana Me vale verga Los de boli Maldición Entonces Ustedes fueron los cinco Sin clase Ey Entonces Mientras estaba Dando vueltas En algún momento Como por la tercera O cuarta vuelta Quizá la quinta Se cansó Mi morrita Y le dije Le dije Que poco aguante Y me dice Vente a correr Le dije No, no, no A mi no me dejaron A mi jugar El día de Este Bueno Quedarme en entrenamiento El día de hoy Así que No me voy a Meter a cansarme A lo pendejo Pero creo que No me escuchó Entonces Lo dije Nada más Como al aire Y fue como Ah, bueno Ya que Y este Pues ya Creo que ya fue todo Luego vino La niña A la que le gusto O bueno Al menos Creo que ya no Pero Igual así se va a quedar Como que le gusto Porque ya Si la identificamos Todos en el stream Es como que Ya es como su apodo Y todo bien Todo normal Todo correcto Pero no sé Por qué chingados Se desplazaron Hasta donde estábamos Porque ellos Estaban sentados O bueno Ella estaba sentada En otro lado No estaba sola Estaba con otras personas Pero Se desplazaron Hasta donde estábamos Y ni siquiera había necesidad Donde ellos estaban Estaba mucho mejor Estaba más fresco Yo estaba ahí Aguantándome el calor Pues porque estaba Viendo a mi morrita Entrenar Y le estaba Diciendo Cómo pegarle Al balón de volley Porque le pega De la verga No es mamada Pero Hagan de cuenta Que le pega Y esa madre Va hacia abajo En lugar de irse Derecho Le pega Y la tira al suelo De hecho Le dije Una que otra cosa Sobre Pues Cómo pegarle bien Con la palma Hacia arriba Este De frente No bajes la palma Todo ese pedo Este Párate bien Eso Ese tipo de cosas Y Creo que es Creo que ahora sí Es todo Después ya me Me despedí De la que le gusto Le gusto yo No Es bonita y todo Pero Yo en buen pedo Como La vez pasada Me dijo Que Yo le dije Que Que este Que Me había quedado Callado mucho tiempo Y que probablemente Pues yo pensaba Que ella era fea Y una chingada así Le dije En buen pedo Es que sabes que Pues No No estás fea Pero bueno En esa vez Y ahorita Cuando me despedí Le dije Bueno También Me despido De la que dice Que es fea Aunque Realmente Está muy bonita Y se sonrojó ¿Vale? Soy una buena persona Solo que No quiero que el FBI Me venga a buscar Mejor FBI Sí A yo Chinga tu madre Dios te tengan El infierno Culero Eso Muérdela Ansebo Chinga No ¿Cómo era? Anzuelo Anzuelo Ah sí Perdón Chinga de verga Ansebo Es que Te digo que Desperté Tu pendejo Chinga de madre ¿Qué? A la verga ¿Se podía hacer eso? Error En la más Hola guapa Mi personaje Está plan ¿Ah? ¿Ah? Ahí está De hecho Si miro bien A mi personaje Ella tiene Como el cuerpo De Aileen O sea Así delgadita Así de delgadita Está Aileen Nada más que Creo que está más alta Bueno Regresando Al tema Después de eso Pues ya no hice nada Creo Creo que ya no hice nada Órale puto Ahí está De hecho militar Y lo siento Es que no he hecho Esta misión No la he terminado Puedes creerlo Esa misión Es en solo A la verga Se me había olvidado Déjamela Termino rápido Entonces Y pues ya Creo que es todo Ahora sí creo que Eso ya es todo Este Como siempre Pues muchísimas Muchísimas gracias A los que lleguen A pasar por aquí En YouTube Se agradece muchísimo No No porque no haces Ese salto Boom baby Un error en la Matrix Que puedo aprovechar Muy bien Aquí está Y pues Muchísimas Muchísimas gracias De verdad Gracias por su Apoyo Gracias por su tiempo Ya saben que si les gusta Pueden compartir Pueden suscribirse Por favor Denle al like Es que me gusta Me ayuda De verdad Me motiva Ver más Este Los likes Que las vistas Quiere decir Que hago Algo bien Y Oh verga Vean esto Me gusta Déjenme Con cuál Me levaba No Con cuál Con cuál Con cuál Con cuál Creo que Creo que Si era ese A ver Si Tengo Vista Chingón Este Creo que Si me subo En ese Puedo subir Más Pero Ahorita Lo busco Pues Básicamente Aquí está Esta va a ser La toma Que voy a usar Para la despedida Del día de hoy Y así De lo Del video No hay problema Pues ya está Muchísimas Muchísimas gracias A los que llegan A ver esto En youtube El día de mañana Y pues ya saben Pueden suscribirse Darle al like Por favor Denle al like Por favor Hoy O bueno Más bien ayer Para ustedes Estuve jugando Este Warframe Como todos los días Ya saben Yo trato De mantener Algo diferente Pero en stream Hago ciertas cosas Entonces Nada más Muchísimas Muchísimas Gracias Y ya sabes Pues ten un buen día Y se despide de ti Tu amigo Gatuno Minino Hasta luego Y se despide de ti 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 Y se despide de ti